Hola que tal gente, venidos nuevamente aquí al canal, aquí se ha servido de la reportancia como siempre con ustedes al fin con una nueva información pero oficial por parte de miembros de Capcom hablando acerca de nada más y nada menos que Resident Evil 8, conocido también como Village Para ponerte en contexto debes de saber que los productores de este nuevo Resident Evil quienes son Peter Fabiano y su Yoshi Kanda, pertenecientes a Capcom ofrecieron en una entrevista por parte de Famitsu, que es una revista de videojuegos de procedencia japonesa datos muy importantes que serán relevantes para la historia en cuanto a Resident Evil y lo que esperamos Si nos dirigimos a la página web de Famitsu podremos ver que entre sus titulares el más llamativo es el de Resident Evil Village Es un artículo en el cual nos hablan un poco acerca de la entrevista que la misma empresa de esta página web realizó para una revista que ellos sacan semanalmente acerca de lo que acontecería en Resident Evil Village y varios datos que ofrecieron sus productores Incluso aquí nos muestran una captura de pantalla de la revista pero con el texto difuminado porque obviamente ellos desean publicitar la revista y no que tenga todo el dato en su página web En este artículo ellos te presentarán una breve introducción acerca de lo que leerás en esta revista que se distribuye en Japón pero que de todas formas yo he podido ya conseguir la información de los datos más importantes que los productores han revelado Así que prepárate porque serán datos que posiblemente sean de tu interés Y son los siguientes En primera instancia nos revelan de que han pasado aproximadamente 3 años y 5 meses desde que surgieron las primeras ideas sobre el juego además de confirmar que sus eventos ocurren en algún lugar de Europa Lo segundo es que la relación de Chris Redfield con Ethan y Mia Winters es diferente después de su experiencia en Resident Evil 7 El nombre Village hace referencia a la importancia que tendrá el mismo pueblo durante el juego Resident Evil Village es una secuela directa a lo sucedido en Resident Evil 7 La frase His story comes to close tiene relación directa a la conclusión de los eventos de Resident Evil 7 Nos revelan que este será el final de la historia de Ethan Winters Los productores mencionan que con lo visto en el trailer muchos fans han logrado descifrar lo que ocurre con Chris La vista en primera persona de Resident Evil Village ha mejorado mucho desde Resident Evil 7 La gestión de inventario será un elemento muy importante A pesar de no entrar en detalles, se confirma que las criaturas parecidas a hombres lobos son enemigos a los que se enfrenta el protagonista El hardware incluido en Xbox Series X y PS5 permiten experiencias más inmersivas al eliminar tiempos de carga Además de la posibilidad de usar gráficos y sonidos actualizados Y por último, la exploración será otro elemento importante dentro del juego junto a la solución de acertijos Así que esto sería todo por el video y espero que te haya informado que es lo más importante Por último, confirmarte de que Village se encuentra a un 60% de su desarrollo Y que debemos recordar también que durante el próximo mes de agosto de este año Será revelada más información acerca del juego, así que atento a eso Sin duda alguna, después de estos datos podemos saber de que Resident Evil 8 Village Traerá demasiadas sorpresas a la saga Conmigo será, hasta la próxima Nos vemos Adiós